Música Nosotros tenemos un proyecto instrumental, este, basado en emociones, más que nada, este, ya tenemos dos años con este proyecto, trabajando lo duro. Música 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 Los quiero invitar también a que visiten nuestro MySpace, que es myspace.com, diagonal, Matt Bronson, pegado. Ahí tenemos algunas canciones que pueden checar para que vean nuestro estilo, algunas fotos y sobre todo pues ahí tenemos las fechas de los siguientes eventos. Música Música